Mira Herminio Miranda, va Miranda, Miranda... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! Herminio Miranda, el capitán de penal, remató con fuerza, casi al medio del arco, Antoni se cubó hacia el costado izquierdo nacional. Mencionamos de la posible falta que aquí la estamos viendo. Allí engancha la pelota Melgarejo, eso no hay ninguna duda, se la lleva hacia adelante. Y posteriormente aparece la intervención de Antoni Silva, que ni siquiera se da vuelta a mirar al árbitro a ver qué decisión tomó, porque por lo visto estaba muy seguro de que no lo había tocado. Este es un avance profundo de Rubioñú, de Velázquez, que toma una pelota, un pase paralelo a la línea de costado de Ñamandú, llega hasta el fondo y cuando intenta comunicarse con Chamorro, interceptó Dom, que al sacar, después la pelota dio en la cabeza de su compañero Arevalos. Estos tiros, que tampoco fueron demasiado peligrosos, hacia el arco de Antoni Silva, los dos arqueros no tuvieron un trabajo muy grande. Y esta es la jugada con la cual se cerró el primer tiempo. Dos toques previos a esta pelota por el costado derecho, otra vez Melgarejo, que intenta cruzar hacia la izquierda para la entrada de Beltrán, pero Silva intercepta esa sesión y de esa manera se queda con el balón para dejar la situación de esta manera con un 0 a 0, que no conforma al público, no nos conforma a nosotros en materia de espectáculo, y que tampoco en lo futbolístico puede ser aceptable. Aquí vemos cómo esa corrida por el medio de Chamorro es perfectamente legal.